bien entonces una vez ya estando en whatsapp vamos a ir a donde estados vamos a presionar en los tres puntos ajustes cuenta privacidad y vamos a desactivar esta opción donde dice confirmaciones de lectura desactivamos regresamos a estados bien y en el otro teléfono voy a subir un estado a ver a ver a ver voy a subir esta imagen ok y ya me aparece acá en primera fila ahora lo voy a ver bien entonces lo acabo de ver pero acá me dice visto por cero nadie lo ha visto todavía entonces eso sería una manera de ver los estados sin que tus contactos se den cuenta bien pero qué es lo que pasa si tú dejas desactivado la casilla de confirmaciones de lectura que cuando tú subas que cuando tú subas un estado tampoco vas a poder ver quién ha visto tus estados bien vamos a realizar la prueba voy a subir este meme bien observamos ya me aparece acá en media en primera fila lo voy a hacer 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 bien lo acabo de ver ahora voy a revisar quién ha visto mi estado y como observamos dice visto por cero bien y inclusive acá me dice el mensaje tus confirmaciones de lectura están desactivadas ve ajustes cuenta y privacidad entonces ese sería el la desventaja si es que tú dejas desactivado la casilla de confirmaciones de lectura que tú tampoco no vas a saber quién ha visto tus estados bien si te gustó el vídeo no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo